Siempre en los lugares de interés y donde está lo que a ti te mueve. Barrio, el portal por internet y revista impresa para la comunidad y estilo de vida de hoy. Música en vivo, una pista de baile multicolor, buena comida y bebida y buen ambiente es lo que ofrece el nuevo karaoke de Palmas 2.15. Durante su inauguración, socialites e invitados especiales dejaron a un lado las inhibiciones y se subieron al escenario a entonar sus canciones favoritas. Música en vivo, una pista de baile. Música en vivo, una pista de baile. Sin duda alguna, los creadores, amigos y socios del lugar compartieron una animada velada. Música en vivo, una pista de baile. 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 Música en vivo, una pista de baile.